Bárbara de Regil es una de las más famosas influencers del momento, todo esto gracias al contenido motivacional que ella comparte a través de sus redes sociales, donde constantemente invita a sus seguidores a tener un mejor estilo de vida. La actriz se ha caracterizado por mantener una de las figuras más envidiables del mundo del espectáculo, pero todo esto ha sido gracias a su constante dedicación y sus hábitos alimenticios. Además de esto, Bárbara de Regil también ha hecho pública la relación que mantiene con su esposo Fernando, con quien asegura tener siete años juntos. Y aunque parecen ser un matrimonio muy sólido, un reciente audio ha dejado ver lo contrario. En dichos audios, Fernando se escucha muy pero muy disgustado. Y aparentemente, el inconveniente se generó por una jugarreta de parte de la influencer. Y aunque en su momento Bárbara de Regil intentó controlar la situación, sus esfuerzos fueron en vano. Por más que se encontraba tratando de calmar a su esposo, Bárbara de Regil terminó desconcertada. Sin embargo, todo lo que hizo fue empeorar las cosas, pues tal parece que su esposo Fernando estaba fuera de sí mismo, ya que le encontró una serie de mensajes y hasta unas fotografías muy comprometedoras. Cegado por los celos, el esposo de Bárbara de Regil no tuvo ningún tipo de compasión y la echó fuera de su casa. Pero el inconveniente no terminó ahí, pues esa famosa discusión terminó en boca de todos, pues ese audio fue filtrado a la prensa. Siempre digo no te dejes y siempre les digo a las mujeres, tú toma la decisión hoy. Pero lo que más estuvo sorprendiendo fue la reacción de Bárbara de Regil, reacción que incluso nadie se esperaba. Ella negó todo el incidente y defendió a su esposo, pese a las irrefutables pruebas de su mala actitud, asegurando que ella nunca permitiría ningún tipo de malos tratos y que como mujeres es muy importante darnos nuestro lugar. De esta manera, nuevamente Bárbara de Regil vuelve a ser tendencia, pero lo que más llamó la atención fue precisamente esta reacción de hacer como que nada hubiese ocurrido. ¿Qué te parece la manera en que Bárbara de Regil estuvo lidiando con este tema sin dar explicación alguna sobre estos audios que ya básicamente están corriendo por toda la prensa? No olvides dejarme tu comentario y por supuesto también suscribirte a nuestro canal a través de nuestra página de Facebook como Famous Close Up.